Es un ángel de la sierra, la mujer cordillera Aunque viva entre las piedras, tiene blando el corazón Y su voz muy paraguaya es la música serrana De sabor aprisionante que contagia el día pasó Es espíritu encarnado de los cerros guaraníes Y heroína laboriosa de belleza natural Va a su pájaro campana, habla, reza, llora y ríe Al cantar su melodía de misterio monta Y calcelsa de mi patria tan pequeña como un grande Descendiente de Guaraña, residenta en Cararín Hoy sus águilas no envían ni al mundo de los Andes Y en el monte ya es la santa de mi culto guaraní Paraguaya de la sierra, tu pureza yo celebro Cual tu templo de esmeralda, de imponente majestad Orográfica, doncella, virgen blanca, de ojos negros Entre cumbre representa a la diosa libertad Entre cumbre representa a la diosa libertad Y en el monte ya es la santa de mi culto guaraní Y en el monte ya es la santa de mi culto guaraní Gracias.